El capítulo importante de nuestra contribución a la paz y al desarrollo se escribió precisamente hace 20 años. Fue entonces cuando los primeros militares españoles participaron en una misión internacional de las Naciones Unidas. Te hace replantearte los valores que teníamos cuando llegamos aquí, que eran muchas veces valores materiales y te das cuenta al ver el destrozo que hay en este país de lo que tienes en casa, tus familias, tus ideales, un país en paz. Con 22 años se aprecia mucho más lo que es la familia, la amistad, el compañerismo, echan mucho de menos nuestra tierra, España, y ayudas en ver cómo esta gente sale adelante con tu esfuerzo y con tu sacrificio, pues personalmente es una satisfacción. En 2009 se celebró el vigésimo aniversario de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones internacionales de paz. Militares de los tres ejércitos intervinieron durante ese año en cuatro operaciones en el exterior, Líbano, Bosnia, Somalia y Afganistán, todas amparadas por Naciones Unidas y autorizadas por el Parlamento Español. España juega un papel determinante en Líbano. El general Alberto Asarta Cuevas fue designado en diciembre jefe de la FINUL, por lo que España liderará esta misión en 2010, una operación en la que trabajan por la paz 29 países, con más de 12.000 militares. En Bosnia-Herzegovina, otra de las misiones en las que España está presente, mantenemos 262 militares, integrados en la misión de la Unión Europea Euforaltea. Para luchar contra la piratería en las aguas del Océano Índico, España junto a Francia fue impulsora de la puesta en marcha de la Operación Atalanta en enero de 2009. Es la primera misión naval de la Unión Europea, para contribuir a la disuasión, prevención y represión de actos de piratería. En abril, España asumía el mando de la misión por un periodo de cuatro meses. La fragata Numancia fue durante ese tiempo el buque insignia del dispositivo aeronaval de lucha contra los piratas somalíes. Como consecuencia de las medidas tomadas por Europa, a lo largo del año se consiguió reducir a la mitad el número de ataques piratas. Pero el problema persiste, y al igual que otras 30 naciones, sufrimos el secuestro de un pesquero. El atunero vasco Alacrana permaneció 47 días retenido por piratas. La fragata Canarias participó en la liberación y junto con la Méndez Núñez, le escoltó a Puerto Seguro. Sin embargo, la misión más dura y compleja de todas en las que participan las Fuerzas Armadas Españolas es sin duda la de ISAF en Afganistán. Allí, el contingente español realiza tareas de seguridad, reconstrucción y formación, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para que ese país no vuelva a ser refugio ni base de extremistas islámicos. La ministra de Defensa, Karma Chacón, anunció el envío de 511 nuevos efectivos a Afganistán, que se encargarán principalmente de formar a policías y militares afganos para que puedan hacerse cargo de la seguridad de su país. Durante 2009, la ministra Chacón viajó varias veces a la zona para conocer sobre el terreno el trabajo de los militares enviados. Lo hizo durante las elecciones afganas, supervisando el trabajo de apoyo de los militares españoles al proceso electoral. También, entre otras visitas, presidió en Kabul la transferencia a España de la dirección y gestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad. Para reforzar la seguridad de nuestros soldados en operaciones, en octubre el Ministerio de Defensa inició el envío a Afganistán de los blindados RG-31. Por otra parte, en 2009 España concluyó dos misiones en el exterior. La primera fue la de la Unión Europea en Chad, diseñada para facilitar la distribución de ayuda y garantizar el regreso de los refugiados. Finalizada la operación, el repliegue español terminó en mayo. Y en septiembre de 2009, las tropas españolas abandonaron Kosovo, poniendo fin a 10 años de participación en la Fuerza Multinacional de la OTAN. Durante una década, más de 22.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas consiguieron que los desplazados volvieran a sus hogares, que la población kosovar viva hoy en un entorno de seguridad y que gran parte del territorio esté totalmente reconstruido. Pero ese trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras representa también bajas. Ban Ki-moon homenajeó en Madrid a los militares españoles fallecidos en misiones de paz bajo bandera de la ONU. En el acto, Karma Chacon calificó como héroes de la paz a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que perdieron la vida en misiones en el exterior. Fiel a los compromisos internacionales, España se situó en 2009 a la cabeza de países en eliminar todo su arsenal de bombas de racimo. Una vez destruidas, el Parlamento ratificó la Convención de Dublín, que establece la erradicación de esta munición en un plazo de 12 años. Dentro de nuestras fronteras, la labor de las Fuerzas Armadas españolas también fue de especial relevancia en este año. La Unidad Militar de Emergencias desarrolló un intenso trabajo en todas las zonas del país en las que fue solicitada su colaboración. Tanto en nevadas como en inundaciones e incendios, los efectivos de esta unidad estuvieron plenamente operativos para cubrir con éxito las necesidades requeridas. La protección del patrimonio arqueológico subacuático es también una prioridad de nuestras Fuerzas Armadas. Para ello, los Ministerios de Defensa y Cultura firmaron en 2009 un acuerdo que permitirá levantar las cartas arqueológicas de los especios españoles hundidos en aguas territoriales. En el área de la sanidad, la colaboración militar fue durante este año de gran importancia. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa se encargó de encapsular los antivirales para la gripe A, con el fin de proteger a la población contra el virus. Pero la imprescindible labor de las Fuerzas Armadas fuera y dentro de España necesita de reformas que las hagan ajustarse a los nuevos tiempos. El Gobierno aprobó en 2009 las nuevas reales ordenanzas que se adaptan a las actuales funciones de las Fuerzas Armadas y recogen la aspiración de igualdad y exigencia ética de la sociedad española. Asimismo, el nuevo modelo de enseñanza militar ha abierto la puerta a la creación de los Centros Universitarios de la Defensa. La Academia General del Aire, la Escuela Naval Militar y la Academia General Militar impartirán formación universitaria para los oficiales de los tres ejércitos. La titulación obtenida tendrá validez en cualquier país de la Unión Europea. En definitiva, 2009 ha supuesto un paso más en el proceso de modernización y avance de las Fuerzas Armadas españolas para adaptarse a la evolución del entorno internacional y de la propia sociedad española. Este acercamiento quedó patente con el respaldo masivo de los ciudadanos el Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Santander y en el desfile del 12 de octubre en la capital de España.